Discriminatorias, que falta de conciencia social, usted no sabe que el siglo XXI es el siglo de las oportunidades ¿Qué oportunidades? Ni que nada, caray El mundo siempre ha sido así, unos nacen para servir, otros nacen para mandar Y nada de eso tiene por qué cambiar ¡Qué horror, Carlota Rosas! ¡Qué horror! ¿Dónde está su sensibilidad cristiana? Así se llama católica, ¿por qué no va y se confiesa? ¿Por qué no le gusta que la gente progrese? Porque yo soy la que se está sobando, haciendo todo el oficio de la casa Y por eso le va a cortar las alas a esa pobre muchachita, no sea egoísta ¡Ay, pobre muchachita! ¡Y quién se contuele de la pobre Carlota! ¿Quién viene aquí a ayudarme? Bueno, yo reconozco que somos lochos en los oficios domésticos de la casa Pero eso no le da derecho para condenar a cadena perpetua en la cocina a ese pobre ángel Antes le estoy haciendo un favor, poniéndola en el lugar que le corresponde Sacar a Melanie de su hábitat es el peor daño que se le puede hacer Mire, yo soy un revolucionario, un encauzado ideológico, un discípulo del Che Y usted no me va a convencer con sus argumentos Mujer cruel, desalmada, conmigo se equivocó ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ni un paso atrás a desalambrar libertad o muerte! Permiso Permisito Buenos días, buenos días ¿Y esto qué es? Este es el consultorio de la profesora Mandrágora ¿Una bruja? Una mentalista Una mentira, una mentalista ¿Se acuerda cuando le propuse que nos pusiéramos a leer la suerte? Sí, 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 sí Me acuerdo y me ratifico Yo no creo en estas pendejadas ¡Hombre! Baje la voz Que hay que respetar las creencias de estos incautos Está bien, está bien Pero les repito No me interesa que me lean la suerte Yo no creo en esas vainas ¿Tiene por qué creer? Yo lo traje para que conozca el negocio Bueno, ¿y eso para qué? Ay, Zenoncito ¿Usted sabe cuánto cobra esta bruja por cada consulta? Y ahora Puente ojos y divida por dos Oro, uro, 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 uro Muy bien, don Martín Ya lo pensé muy bien ¿Y? ¿Aceptas? Acepto Yo sabía que ibas a escoger estar con los ganadores Acepto, pero con una... Mejor dicho, con varias condiciones Las que quieras, Lina, las que quieras Primero, de irme a trabajar con usted Yo empezaría como gerente Buena empresa Mucho cacique y poco indio Pero gerente, ¿de qué, mi amor? Si esta empresa somos mi persona, mi socio y tú Yo soy el presidente y el gerente financiero ¿Y entonces yo qué sería? No, yo había pensado que tú fueras la imagen de la empresa Por aquello de que no te desvincules del modelaje que es lo tuyo Y que también ejerzas funciones secretariles ¿Qué dices? Pues si no hay más, ¿qué se hace? Bueno, ahora hablemos de otra cosa Hablemos de tu sueldo ¿Qué has pensado? Bueno, por tratarse de usted Y como la empresa comienza hasta ahora Yo empezaría ganándome mínimo cinco salarios mínimos mensuales ¿Cinco? Y con la condición de que cuando la empresa encuentre su punto de equilibrio Yo comience a ganarme comisión sobre las ventas totales del mes Trabajaría de nueve a doce Y de dos a cinco con dos horas de almuerzo Que sería subsidiada por la empresa Igual que el transporte Margarita, ¿qué haces tú aquí? No me digas que tu cita con Verónica es en este restaurante Sí, sí, ¿por qué? Pues porque yo quedé de verme con Elsa y con Amada aquí Y no demoran en llegar No, no, no puede ser ¿Y cuándo arreglaron esa cita? Pues hace menos de una hora Pero es increíble que de todos los restaurantes de Bogotá Hayas escogido este y donde vamos a venir nosotros también Es mucha coincidencia, ¿no crees? Demasiada coincidencia, diría yo Sergio, yo no tenía ni idea que tú venías para acá Ahora, por lo visto tengo que moverme y salir de aquí rápido para poder salvarle el pellejo Pues sí Sobre todo si no tienes problemas con Amada Llama a Verónica y cancelar la cita ya No, eso no lo voy a hacer porque quiero verla de todos modos Más bien necesito llamarla para decirle que ha habido un cambio de planes ¿Tiene su teléfono? Pues sí ¿Aló? Hola, habla Sergio Hola, ya voy en camino No, 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 te llamaba para informarte que ha habido un cambio de planes Me han recomendado otro restaurante, La Finestra, ¿lo conoces? Sí, claro Nos encontramos en 20 minutos, ¿se parece? No hay problema Chao Por este lado, peligro con jurado Bueno, ¿y ahora qué? Ahora tengo que salir de aquí antes de que amada llegue, te debo una Chao, chao Cuidado Hola ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿De nuevo? Hola Ay, perdona ¿Qué hubo? ¿Y qué? ¿No ha visto a nadie conocido? ¿Y a quién esperabas ver o qué? Hermano, qué vida tan regular, tan chimba, tan pecueca, tan medio... Ah, no se queje más No ve que está llamando la mala suerte Ah, sí, qué raro que alguien tan racional crea en la suerte Ay, en la mala suerte sí, porque después de ver todo lo que le pasa a usted... Uy, después de este breve flash informativo puedo seguir malayándome ¿Me da permiso, señor Otero? No, 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 no sé queje más No ve que se me está partiendo la cabeza Ah, sí, pero yo se lo dije, beba el sábado Pero no, entre semana, ¿quién lo manda a beber entre semana? Vaya que le lidien el guayabo donde lo trasnocharon Contesta, por favor No puede contestar usted, que para eso es mi secretario Aló Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Y en qué andas? ¿Te tienes muy ocupadito? Eh, sí, como siempre Pues yo no sé qué vas a tener que hacer con el chuchumeco ese de tu jefe Pero te vas a tener que venir ya a mi oficina No, pero es que yo no creo que pueda Pues vas a tener que poder Porque no te imaginas la deliciosura del almuercito que te tengo preparado Ven rápido antes de que se te enfríe Elsa, ¿está buscando a alguien? No, pero es que a mí me dijeron que aquí vienen muchas celebridades Ah, sí, ¿y cómo a quién esperabas ver o qué? A alguien Ya Pues, ¿sabes qué? Te dijeron bien Ese que está en esa mesa no es el escritor, ese Marcos, ¿cómo se llama? ¿Del que todo el mundo habla? ¿Cuál? Ese Margarita, ese tipo no me suena conocido Mírenlo bien Es él Y esa es la periodista que le saca los trapos al aire a todos los políticos ¿Cómo se llama? No, Margarita, usted está confundida Esos son unos pares de hijos de las vecinas que no los conocen ni en la casa Ah, ¿será que sí? Pues debe ser que yo ya estoy necesitando lentes o algo ¿Uy? Eh, Hazel Hola Ah, hola Eh, ¿salimos a almorzar? Uy, no creo que pueda ¿Por qué no? Porque es que Leonardo, como no puede ver a Linda ni en pintura Pues me encargó que arreglar un asunto de unos papeles que hay que legalizar Y yo creo que eso se demora ¿Y tiene que hacer eso ahora? Cuando toca, toca, Lucy Pues debería dejar a ese señor que arregle sus problemas con la vieja esa Y que le respete su hora de almuerzo Pero, Lucy, es que Leonardo es mi jefe Y si él me dice que tengo que hacer algo, pues simplemente lo tengo que hacer